Bueno ya pasando a la ejecución de la guitarra en compás de 6 octavos Yo les voy a compartir algunas formas sobre todo de ejecución de la mano derecha Que es la determinante en la forma Entonces empecemos a mirar a estilos básicos Bueno entonces en 6 octavos vamos a encontrar esto Vamos a decir 1, 2, 1 Estos son los bajos Lo que hicimos aquí ¿Se acuerdan cuando vimos en la tambora? Entonces los bajos vienen haciendo esto Este es el pulso Que lo llevo aquí con mi mano izquierda y con mi pie ¿Ok? O sea esto Ahora lleve esto Ojo que no entra a tiempo No entra a tiempo ¿no? Sino Esos son los bajos, los bordones Ahora hay muchos acompañamientos No hay un solo estilo de acompañamiento del sistema bambuco Pues usted puede hacer eso Mira acá con la mano derecha Ahora tratemos de aplicar las técnicas que hemos visto Los rasgueos hacia abajo, hacia arriba Todo lo que hemos visto anteriormente Los rasgueos Todas las técnicas que vimos Y las combinamos ¿Bien? Pero vamos a combinarlas con estos tipos de bordones De líneas de bajo Ahora hacemos Entonces Vamos a utilizar Esta técnica Que consiste en Hacer acordes hacia arriba Las tres primeras cuerdas El dedo Índice Con la tercera cuerda El medio En la segunda Y el anular En la primera Entonces hacemos hacia arriba Y combinamos así No entramos a tiempo Sino Bueno entonces Cuente Lleve su pulso Con su pie derecho ¿No? Aquí Entonces cuente Un Dos Ahora vamos a combinar los bajos ¿No? Aquí ya aparece una forma de bambuco De los tantos estilos que hay Bueno Entonces por ejemplo Tome Yo que sé La menor La menor Bueno entonces Vamos a aplicar esto Por ejemplo así Un Dos Empezamos desde la quinta Y luego jugamos con la tercera Con la cuarta cuerda O con la sexta Puede ser así Miren Un Dos Estamos en la menor ¿No? El recuerdo de la menor Y hacemos este tipo de acompañamiento Con la mano derecha O con la sexta ¿No? ¿Ok? Entonces por ejemplo Usted está en do mayor Entonces puede hacer Una forma De las tantas que hay Así Un Dos Y Ese es Un tipo de acompañamiento ¿No? Hay otros estilos Que se pueden utilizar En el acompañamiento Del sistema bambuco ¿No? Que es como Emulando Tratando de emular Un triple ¿No? 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 Bueno Entonces Lo importante es que Tengan claro Ese Que identifica un poco La estructura básica Del sistema bambuco ¿Ve? Bueno Y juegan con los bajos En seis octavos También podemos Hacer Apagados O chasquidos Entonces lo que vamos a ver Es que no hay una sola forma De tocar los bambucos O todo esto Entonces Si ya ustedes quieren tocar Pues todo eso de San Juanero Toda esa música Del Huila Y del Tolima Pues ustedes ya pueden Aplicar las técnicas Que hemos visto Entonces Para un San Juanero Por ejemplo Pueden hacer En Do menor ¿No? Pueden hacer esto Un, Un, Do, Sol, 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 Sol 7 Y Do menor Un, Dos, En 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 Mi Tierra es La Mía Y ahí puedes Cantar Si amor El mundo parece por Y vamos mantendo Y vamos bailando ¿Quién se que? La 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 Si va mi el trago de a cinco Entonces fue Si va, si va, si va, si mezcla No basta, pierda la fuerza Bailamos a bailar Hacemos de moro con la vida mayor Hay muchas formas de ejecutar eso, ¿no? Ya usted puede jugar con rasgueos, con bajos O con O así Tanto ya Entonces jueguen con todos los recursos Las técnicas de la mano derecha Que hemos estudiado Arpegios ¿No? Acordes Apagados Rasqueos Hacia arriba, hacia abajo En fin Eso Cómo utilizar todos esos Esas herramientas Las técnicas de la mano derecha